Buenas noches chicos de pasaje de Tequimas2096 en un nuevo video para canalchitos con un nuevo video Y bueno chicos esta vez vamos a hablar, vamos a ver el trailer de la nueva película de Dragon Ball Super Bueno un nuevo trailer mejor dicho porque ya vimos el otro anterior Pero bueno esta vez chicos voy a hacer una cosa y es que se que muchos ya lo han subido Muchos ya lo han subido, muchos han hecho todo lo que quieran con este trailer Hasta sus historias y todo, pero lo que pasó chicos es que recuerda otra vez que yo no puedo hacer videos porque no tiene internet Eso es lo que esta pasando ahora mismo, que no tuve internet, que fue internet por una semana Bueno estaba ya en internet para que vean cuando estoy tirando todo se fue a internet Y cuando vi eso fue la noche que llegó un ratito y bueno pude ver que solía una nueva trailer, me lo descargue rapidísimo No lo descargue y vi que muchos videos ya de eso así que bueno, no, no, ya se que si este video no lo subo no va a tener mucha repercusión Esta video reacción, el análisis que va a subir después de la video reacción, ok? No va a tener mucha repercusión en lo que esta aquí porque siempre cuando yo salgo de Dragon Ball Tengo que subir la primera porque yo tengo que subir la primera, tengo que hacerlo todo rápido Para que mi video pueda hacer porque obviamente youtube es de hombos que son mas grandes que yo Y obviamente cuando subo a su video opaca en el mio, ok? Pero bueno, quitando esta reducción, punto, no tengo internet así que no se dice que cuando voy a subir esto, imagínense, no se cuando lo va a subir Ok? No me hay que subir, imagínense, capaz que lo subo hasta el mismo diciembre, es que no se cuando puede ir a internet Ok? Y bueno, vamos a ver el trailer de una vez, para dejarme de tanta palabrería Y bueno, vamos a poner, vamos por aquí Ok, no se que le dije, ok Aaaaah, subimos pantallita Y bueno Ok, navis Yo ni se lleve el personaje en el siguiente día, no? Ojo, salvo Nodoria Las fuerzas de plazaleginio Encantado de conocerlos El rey Vegeta El rey King Cole hace tiempo sin verlo, de verdad Conoce el origen del rey guerrero Es el Goku Ah, será Goku? Uh, es el del trailer aquí Y aquí, y aquí, y aquí Ya bañ�도, ya no, no, no Ojo, tivo queoret con mask четы, ya Ya, no leí los sustos, perdón ¿Ese es barda? Si grana ¿Ese es barda? making ¿Qué es tu hijita? ¿Hopo? Ok, todas las leyendas, que verga, wow, o sea, ajá, se fue la cuestión de Google Minus y esta fue la verdad historia, ajá, todos andan en diferentes planetas, ya vi, ya vi, ya vi, es lo que yo dije, ¿verdad?, es lo que yo dije. Verga, o sea, o sea, muchos dicen que igual es una mierda, pero es que de verdad es que increíble, la animación, o sea, el dibujo, no, 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 animación no, perdón, animación no, dibujo, muchos confunden la animación con el dibujo, esto pasó cuando lo hago en Ball Super, cuando lo hago en Ball Super subió el capítulo 5, ya todos empezaron a decir mal animación, todos, porque de verdad más adelante hubo mal dibujo, y dice que era mala animación, y no era mala animación, la animación era fluida y todo, pero lo que pasa es que el dibujo era lo que estaba malo, ¿eh?, el dibujo estaba a veces feo, yo lo entiendo, pero aquí el dibujo está increíble, está increíble, es como, es como un tipo, o sea, es como, The Walking Dead The Game, es como meten el cómic con el juego, ¿verdad?, pero aquí, meten como que, manga con película, manga, y también va a haber UCM en esta película, como la, la de, la de la batalla de los dios, que va a haber como UCM, como estos UCM, pero esto es increíble, ahhh, primero que nada, parece que va a ser lo que yo dije anteriormente anteriormente, que van a salir dos naves a la vez, recuerda que yo dije que van a salir dos naves a la vez, que era evidente, pero vamos, no van a salir dos naves a la vez, van a salir tres naves a la vez, o sea, va a salir Vegeta, Goku, y Broly en la vez, se van a salir de planetas cuando vaya a explotar, van a salir de diferentes planetas, la cosa es, Broly es expulsado, es lo que quiero saber yo, después voy a volver a caer más tranquilo, voy a hacer mi análisis, pero, es como que Broly fue expulsado, y también como cosas de que, quizá, que he visto hay pocos veces en títulos y tal, pero no vi los videos, Vegeta va a ver los títulos y todo eso, no vi los videos como tal, y es que, Broly tendrá como una rivalidad con Vegeta, parece ser, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé muy bien, puede ser como, como él está esterrado, y Vegeta no, por un principio, obviamente, o sea, no sé, no sé, no sé nada, no sé nada, pero bueno, voy a hacer mi análisis después, no sé cuándo va a subir esto, repito, después de esto tengo que hacer una review de The Walking Dead del capítulo que se subió, ya dice que eso, que ese punto, o sea, es que no, el primer capítulo de la temporada 9, voy a hacer una review del capítulo, porque estuvo muy bueno, la verdad me gustó, está volviendo a ver The Walking Dead del de antes, pero, más o menos está así, está listo ahí, bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, ya que hagan si hayan like, comentan, compartan, si hayan un saludo, el juego, si os juego, el video, el carácter, si suscríbanse, me hagan a favor, bueno, adiós. ¡Gracias!